La final de varones fue entre el colegio Montejo de Rojo y el colegio Cumbres de Vélez. El encuentro empezó a parir como que los dos equipos tuvieron sus chances. Víctor Guevara logró romper la paridad y armó una fiesta inolvidable de golpón. Los diálogos rojos pasaron sobre el arco verde como un tremendo ventavalle de goles. Fue Guevara que cerró el corteo para su equipo y desató la locura de los atletas. Resultado final, Montejo 6, Cumbres 1. Hora de festejos para los campeones. ¡Suscríbete al canal!